La verdad que muy contento, se dio un poquito complicado por la baja de Franchu antes de empezar el partido, pero bueno, el equipo supo competir, llevamos trabajando toda la semana, el partido yo creo que lo planteamos muy bien y bueno, sacar tres puntos de aquí es complicado. Sí, esta categoría es así, al final cada partido es un mundo, da igual contra quién te enfrentes, del primero al último, todos te lo ponen complicado, al final vienes al campo de Leganés y sacas los tres puntos y yo creo que merecidos. Bueno, bien, la verdad es que bastante bien, muy cómodo, con muchas ganas de jugar y ayudar al equipo y hoy se dio bien y me alegro mucho. Y eso siempre, al final la afición siempre está ahí, hasta en los entrenos y bueno, le agradecemos mucho, era un partido complicado, jugábamos un derbi y bueno, esto yo creo que tanto yo como todos los que jugamos hoy, tanto de inicio como suplentes, le dedicamos esta victoria tanto a la afición como a Franchu, que se lesionó en el calentamiento. Sí, no queda otra hora, a pensar en el siguiente partido y a trabajarlo durante la semana. ¡Gracias! ¡Gracias!